hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de maca macalala cage espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden apreciar yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de vídeos es que con ellos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a comenzar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden apreciar su primer vídeo lo subieron hace nueve años y al día de hoy tiene más de 39 mil reproducciones el segundo con más de 58 mil el tercero con más de 78 mil y su cuarto vídeo que subieron también hace nueve años con más de 39 mil reproducciones como pueden apreciar tienen en promedio nueve años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de subir apenas hace cuatro horas y ya tiene más de 14 mil reproducciones el segundo vídeo más reciente hace un día con más de 31 mil el tercero con más de 25 mil hace un día y su cuarto vídeo más reciente hace dos días con más de 26 mil visualizaciones como pueden apreciar es un canal bastante activo en cuatro días ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene nueve años que lo subió y al día de hoy tiene más de 1.4 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 1.2 millones hace siete años el tercero con más de 703 mil hace ocho años y su cuarto vídeo más popular hace dos años con más de 649 mil reproducciones como pueden apreciar es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene en total 3 mil 721 vídeos disponibles 945 mil suscriptores más de 136.8 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo noticias y que se creó el 10 de febrero del 2008 que se encuentra en el ranking número 503 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 20% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han reducido el número de reproducciones en un 36.3 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han reducido el número de reproducciones en un 36.3 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera las 937 mil reproducciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden apreciar vamos a iniciar con el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que recuerden que el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 937 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 468 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y recuerden también que el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este 5.42 6.73 7.56 8.96 9.95 y por si fuera poco este vídeo me está generando 12.76 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como acaban de ver y como les acabo de mostrar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo de 4 dólares por cada mil y nos da un total de 1.874 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 937 mil reproducciones en los últimos 30 días y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal si tuviera el cpm más bajo serían como mínimo 234 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 3700 dólares mensuales y como pueden apreciar con un cpm promedio de 4 dólares según mis cálculos podría estar generando alrededor de 1.874 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de 31 mil 553 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando alrededor de 1.800 dólares o bien alrededor de más de 30 mil pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo